Apreciados usuarios, reciban un cordial saludo de la empresa de servicios públicos. La gerencia se permite informar que el día 25 de diciembre y 1 de enero del 2024 no se prestará el servicio de acueducto y recolección de residuos sólidos. Adicional, informarles que el día 29 de diciembre no habrá atención al usuario en la oficina. Desde ya les deseamos unas felices fiestas en unión familiar.